Karina Nova ya está con nosotros para presentarnos una investigación más de este trabajo importante que también realizas, Karina. Qué gusto saludarte, Uriel, Anet, mis queridos extremos. Escuchen esto. A pesar de la discriminación, las críticas, los juicios, luchó por su identidad de género, por su derecho a ser mujer. Conozcan la historia de ella, Natalia Lane, en este Día Internacional de la Mujer. Vamos a ver. ¿Luchó por la igualdad? Y fue señalada. Significó en algún momento violencia y rechazo. Y aunque enfrentó a todo un ejército, tomó su mejor arma y alzó la voz. Bueno, la identidad de género es algo que tenemos todas las personas, es cómo nos percibimos a nosotres mismas, si como mujeres, si como hombres o como ninguna de las dos. Entonces, regularmente las personas que somos trans, pues fuimos socializadas o educadas bajo un género en el que nunca nos sentimos identificadas. Primero, Natalia Lane se transformó físicamente. Fue un momento de encontrarme a mí misma. En su momento fue difícil. Creo que fue un momento para mí muy importante de reconocerme como mujer. Y después confirmó su identidad. Actualmente México ya tiene algunas entidades federativas, tienen un marco normativo que protege nuestra identidad de género, donde podemos cambiar nuestro nombre y nuestro marcador de género en nuestros documentos, como el acta de nacimiento, el pasaporte, la credencial de lector. Pero aún hay muchos estados de la república donde no se reconoce nuestra identidad de género. Y el hecho de no poder reconocer nuestra identidad en documentos oficiales también nos limita a otros derechos como lo son el acceso a la salud, el acceso a un trabajo digno. Natalia siempre supo cuál era su verdadera identidad, pero cuando se realizó su transición, su lucha no se detuvo ahí. Continuó defendiendo los derechos de otras mujeres trans. Muchas de ellas son expulsadas de su familia a edades tempranas, muchas de ellas no pueden tener acceso a un trabajo. Una mujer no nace, se hace. Y en el Día Internacional de la Mujer, resaltemos a aquellas que no han dudado en tomar esa decisión. Todas las mujeres somos diversas, pero todas debemos ser respetadas y cobijadas. Karina Nova, al extremo. Así como Natalia, hay muchas mujeres que defienden sus causas, luchan por sus ideales, cuestionan sus derechos, alcanzan sus sueños, como nosotros, ¿verdad? Eso. También reconocemos, admiramos el trabajo de todas ellas, de ti, Anet, que también te admiro muchísimo la carrera que tienes de profesional y en tu vida personal. Es increíble, es una luchona también. Igualmente. Oye, Caraza, cuerpazo, actitud, qué mujer nos presentaste. Sí. Maravilloso, gracias, Kari, excelente reportaje. Y toda la actividad activista que hace es maravillosa. Muchas gracias a ustedes y recuerden que donde están las historias extremas, ahí estaré.